¡Suscríbete al canal! 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 Llego No llego ¡Coño! No, estoy en blanco y negro, ya valió Ya valió, no Si llego, si llego, si llego Entren Pero entra Ahí está No, pero que complicado Está avanzado esto, eh Ya está, ahora sí, gente, ya estamos aquí Ok, me cojo un botequín, pero tengo que... Ah, no, ya no, ya no es necesario No, no, ¿quién me estaba curando? No, cubrenme, por favor Me iban a curar, pero no me dejé Así que no me curaron Cogemos esto de aquí Ya sí, rápido, rápido Quiero pasarme esto lo más rápido posible Maldita sea Ojo Perfecto, men ¿Cuándo he visto jugar un jugador así? Mi jugador más pro No Se me escapó No, otra vez se me escapó Otra vez se me escapó Ahí va, tres, dos, uno Eso es No, se acaba fuego No me acordaba que se acaba fuego esto Dale, apagate Entramos Perfecto Perfecto No, guau, ¿de dónde apareció este? ¿De dónde apareció? ¿De dónde? Ah, aquí estás Aquí estás, bombilini Bombilini, haz lo tuyo Vale, vale, vale Perfecto, hermano Perfecto No, no, no No, no me salió la magia No me dejan hacer el truco de magia Girl, fuck you, mamo, huevo What? ¿De dónde apareciste? No 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 Bueno, otra vez Bueno, gente Ya estamos en el punto donde nos morimos Aquí sí, eh Ahora sí Tenemos que recuperar, eh Tenemos que recuperar Nos metemos las pastillitas mágicas Le damos, le damos Le damos Oh, no No No, 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 no No Oh, my God No me acordaba que este estaba aquí, eh No, pero ¿por qué no se rompió su piedra? Retrocedan, retrocedan No, no, no Retrocedan Retrocedan, retrocedan Pero ¿Por qué no entra? ¿Se murió? No No, no se murió No, no se murió Allá está, vamos No falta mucho, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos No falta mucho Vamos Vale, vale Llegamos Oh, yo al fin Rápido, rápido Para cogerme otro botiquín Mío Perfecto, perfecto Bueno, esta arma es buena Pero no nos sirve Eh, me cojo El M4 Perfecto Dijo que quiere un poco de Coca-Cola Bueno, bueno, bueno Ya, cállate, cállate Dale, dale, dale Perfecto Perfecto Ojalá que se haya ido ahí En otro lado Porque si no frío mi partida Uy, qué bueno Dale, dale, dale Ok Dale, cojo Oh my God ¿Dónde está? Pero dispara ya Al fin Me queda poca vida Pero por suerte Tengo botiquín Lo quiero matar ¿Dónde está el cerdo? Ah, ya lo mataron Ese Vale, vale Creo que sí puedo llegar Sin usar el botiquín Creo No Ahora sí necesito el botiquín Corrame, corrame, corrame No Ok Ah, creo que agaste un botiquín Dale, 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 dale No Escucha un punter Vale, no Llegamos Al fin Ay, al fin Al fin, hermano Creo que no voy a poder acabar este video aquí Así que voy a hacer una segunda parte Terminando este mapa Y luego ya veremos, gente Eh, voy a grabar con el compa John Blanco También el High Love Random Así que lo esperen en el canal Denle amor a este video Muchas Gracias Y antes de terminar Quisiera mandar un gran saludo A mi compa Luciano Que comentó en el video anterior Comentó Mándame un saludo Y ahora acá está tu saludo, compa Eh, comentó en el video Donde explico Por qué no voy a subir Sam Si tú no sabes Mira el video Te lo dejo en la descripción Y sin nada más que decir Hasta la próxima Solo una cosa en la cabeza Que me tengo Conco 5 gram Odleciec sam En la tierra de olvidación En la cabeza de pensión En la cabeza de pensión Cuando se termina el momento Cuando se termina el momento Cuando ya no voy a ser Porque 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 ya no voy a ser